Amigos, muy buenos días. Les habla Gustavo Teneche de Guadalupe de Colombia. En este momento voy a mostrarles algo de uno de los diseños. La intención es mostrarles cómo se debe estructurar una construcción, los principios básicos de la construcción, teniendo en cuenta los detalles de luz claros, claros en distancia, y teniendo en cuenta también la carga, el desplazamiento de carga, el manejo de detalles de diseño. En este momento voy a mostrarles algo. Espero que... Voy a eliminar mi... Pensando en aquí. Primero, voy a mostrarles acá en el programa. Yo diseño mucho con SketchUp. Es fácil, es sencillo, es rápido. Hay cursos en internet que pueden comprar que son baratos y son buenos. Y bueno, son baratos, son buenos, y el que quiera aprender, pues se esfuerza un poquitico porque las cosas regaladas es duro. Hay mucha gente que busca ver todo gratis, gratis. Pero muchas veces la gente no quiere aprender. A mí me enseñaron la vida. A ver, cuando un niño nace, tiene que llorar para poder pedir algo. Todo lo que es regalado la gente no lo valora. Pero cuando la gente debe pagar por algo, poco o mucho, pero hay que pagar por algo. O cuando usted se esfuerza por algo, obtiene más satisfacción lo que logra. Entonces, ¿a qué voy con el punto y el principio? No enseña a la gente a nada gratis. Poco o mucho cobre algo. Bueno, en este caso, quiero mostrarles acá la estructura. Bueno, esta estructura es para El Salvador. Estamos en el año 2024. Estamos en el mes de abril. Creo que hoy es 5, 6, 7. Creo que hoy es 7. Ya les dije qué día son. Hoy es 7 de abril del 2024. Voy a mostrarles acá. Me van a escuchar los ruidos de los perros, los pitos, los carros que pasan. Bueno, vamos a hacer allí. Aquí en este lado, ya les voy a mostrar el detalle. Viene un barbecue que existe desde 1800 algo. Entonces, el señor quiere restaurar esto. Obviamente, viene un dado. Este dado debe tener 40 centímetros a la hora de usted elevar la estructura. Nunca la guardo a esa miga del sol y el agua. Por lo cual, usted no la deja en conexión con el suelo. Esto se hace mucho. O enterrada. Eso es un error. Aquí en el aguado, ustedes pueden notar que no está. No está, vea. Tiene unos dados, unos pelos que entran y suben 30 centímetros dentro del aguado. Y esto en cola con mortero. Aquí no hice la varilla, la cual debe tener un promedio mínimo de 1.5%. La varilla de acero debe tener mínimo 1.5% al concreto. Lo mínimo no significa que eso es lo que hay que tener. Lo mínimo, lo que sigue la norma es lo mínimo. ¿Qué quiere meter más? Lo que hay que hacer. Además, va a amarrar más la estructura. Pero también hay que tener cuidado con eso, qué tipo de varillas va a usar. Bueno, aquí vemos la conexión. Espero que vean bien el detalle. La varilla va interna dentro del aguado. La posición son cuatro guaduas. Esto viene a cuatro guaduas. Como lo pueden ver acá, para que haya un mejor soporte. Estas cuatro guaduas permiten que esta guadua que está aquí, permítame a ver si puedo, amarre, amarre esta guadua, esta, se amarre con las cuatro columnas. Y la viga igual se amarre con las cuatro columnas. Pero para que no haya... Y además, esto soporta, aquí hay un soporte que podemos ver de esta guadua que sobresale. Siempre debe salir a la altura de cada dos metros mínimo uno cincuenta. Uno cincuenta, en este caso está de uno veinte. La gente a veces lo deja de un metro. Pero el promedio para poder cubrir esta fachada. Siempre. Nunca hagan aleritos de dos metricos ni de... Perdón, aleritos de... De treinta centímetros, de treinta centímetros, porque es suficiente. No. Y además, siempre es de tener en cuenta que aquí en este borde, después del borde, de este borde, de la guadua, la esterilla, en este caso, que es este elemento que está aquí, lo va a realtar este. Esta es la esterilla. Aquí están dos centímetros. Y esta es la teja. Entonces, la teja viene sobre la esterilla. Aquí lo pueden ver. Aquí lo pueden ver. A eje, estas guaduas, sean en corredas de cubierta, deben estar a cuarenta centímetros de acá. Acá, en promedio, cuarenta centímetros. Hay gente que para ahorrar plata, entonces la dejan más larga. No. Bueno, aquí no lo hice. Quiero que vean. Aquí no lo hice. Dejar una en el centro. Pero lo correcto es, usted llega y deja un aguado acá en el centro. Lo que pasa es que este neón no lo diseñé, no lo moldeé, como lo hice en Sketch Web. Ahora les muestro. Aquí pueden ver que la guadua queda en el centro, de lado a lado. Y, obviamente, las columnas van hasta el techo. Amarrar la viga de cubierta. Todo este caballete. ¿Qué es el caballete? Esto que les voy a resaltar. Este. Este es el caballete. Esto. El caballete, caballo, por así decirlo, el que carga todas las correas que vienen en la parte superior. En este caso. Esto es una viga. Y esta viga, no. Aquí se conecta con tornillo. Un gran error que muchas veces se comete es que se conecta con varilla de tres octavos galvanizada y fuera de eso la dejan ahí. Entonces, la fuerza la hace el tornillo. No, señor. La fuerza la debe hacer la guadua, la transmisión de carga. Entonces, para eso vienen estas diagonales. Estas vigas lo que hacen es coger toda esta carga y la desplazan hasta el centro. Si me hago entender, cogen la carga de la viga. O sea, esto tiene un claro o una luz. Ya les voy a decir. Ya les digo exactamente, vean. Esto tiene un claro de 4.20. Realmente entre este punto y este punto deberían haber tres metros. Pero si voy a trabajar tres, seis, ocho metros, lo que sea, debo poner estas diagonales. Debo ponerlas. Si no las pongo, entonces esto me va a afectar. Normalmente se ponen doble viga. Lo puedo trabajar con una. Doble viga que debería estar guadua. Esta. Esta. Esta debería doble viga. Pero ¿por qué no lo puse doble? Porque para eso tengo estas diagonales que me ayudan a soportar cargas. Entonces, además, debo tener muy en cuenta que este caballete entero, este caballete entero, este, se amarra con estas. Cojo la carga de acá y la carga de este otro punto y la desplazo hacia el centro. Y esto, realmente el centro de todo esto de acá es este punto. Entonces, son detallitos a tener en cuenta dentro de la construcción. Me quise jugar esta posición. Ahí me están entrando mensajes. Me quise jugar esta posición a doble cubierta para que primero esto es un barbecue. Y más porque este va a ser el punto. Por acá viene el sol, el poniente. A mí cosas me molestan, me fastidia. Es un lugar en pleno trópico que estamos y tener que encender pompillo al mediodía. Me parece horrible. Falta de diseño, falta de... Entonces, para eso juega esta doble cubierta. ¿Para qué por aquí entre luz? Si esto fuera encerrado, no solo entraría luz, sino que además saldría el aire caliente, por la cual haría que el aire caliente está arriba y el frío abajo. Entonces, aquí saldría el aire y además permite que la casa refrigiera. Entonces, más de uno dirá, ah, no, no. Y entonces, cuando llueve no entra agua. Claro. Pero entonces yo aquí, yo le puedo hacer un murito o ponerle otra cubierta o ponerle algo de forma tal que permita el paso del aire, pero que no me entre agua. Eso se llaman goteros. ¿Ok? Ya les voy a mostrar el otro trabajo, que sería acá en SketchUp Web. Así es este. En SketchUp Web, es decir, SketchUp, pero directamente en Internet, es buenísimo. Se lo recomiendo mucho. Aquí, acá él tiene, vea, en toda esta posición, en la parte de abajo, tiene algo. Si usted ve estos tres puntos, uno lo abre y acá dice difusión. Esto le permite renderizar. Si usted quiere renderizar, muy chévere. Bueno, aquí podemos ver un poco más cómo va a ser la estructura. Es exactamente lo mismo. Aquí vemos el Barbecue. Claro, acá. ¿Sí? Bien, y pueden ver que este desplazamiento que tengo acá, por ejemplo, lo pueden ver acá. Espera a ver, 5 metros, 5.50. ¿Pero qué hago? Porque esta luz está muy larga. Entonces, esta viga me puede deflectar. Lo que hice fue, de acuerdo al diseño de todo, en las cuatro columnas, simplemente desplazar estas vigas. Estas vigas para que me ayuden a soportar. Vean acá, esta y esta. Obviamente, las puedo estirar más si quiero, pero aquí realmente no tiene ninguna carga. La carga la tienes en estos costados. Entonces, por eso no le puse nada. Pero también puedo hacer un desplazamiento de carga. Siempre fractales. ¿Qué es un fractal? Un triángulo. Es fractal o diagonal, también se le puede decir. Y esta es la clave de esta construcción de este Barbecue. Esto es para un proyecto en El Salvador, que saldría a finales de mes, si Dios lo permite. Salgo a finales de este mes con mi esposa para El Salvador y vamos a dictar un curso allí, en El Salvador. Bueno, este es el Barbecue, más o menos el diseño de lo que tienen allá. Mis amigos, les ha gustado tener che de Guadua y Bambú Colombia. Solamente quería mostrarles. De pronto, la pregunta de más de uno, ¿y cuánto vale este proyecto? Eso depende. Tenemos que mirar varios detalles. De pronto, el tipo de teja, el tipo de cubierta. La Guadua que quieren usar. Porque la Guadua no estaba en la misma. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con Bambú Asper y Bambú Vulgaris Vitata. Es el que le dicen Bambú Amarillo. Aquí en Colombia es muy quebradizo. Pero allá tiene una muy buena densidad. Y también tiene una buena longitud de parentero. Entonces, voy a hacer pruebas. Y por eso hice todas estas diagonales también. Voy a hacer pruebas. Es un Bambú Asper. Es un Bambú Asper. Sí lo he trabajado en Centroamérica. Y es bueno. Gracias a George Tanque me ha explicado algunas cosas. Y me ha ayudado. Es un mentor, una persona que les recomienda investigar mucho. Mucho. Es un carpintero alemán experto en el manejo de las maderas. Y en este caso, del Bambú. Bueno, amigos. No los quiero molestar mal. Les habla Gustavo Teneche de Guadua y Bambú Colombia. Ustedes simplemente escriben mi nombre en internet. Gustavo N. Encuentran cantidad de información mía. En mis redes sociales. En TikTok. En Facebook. En Instagram. En no sé qué más haya. Lo que tengo. WhatsApp. Todo eso. Y ahí encuentran mis datos. En lo que yo les pueda servir con el mayor gusto. Recuerden que estoy para servirles. Este es mi trabajo. Yo estuve en Ingeniería Civil. Profesional en Construcción de las Obras Civiles. No terminé. Ahora estoy. Estuve con la Universidad Nacional a distancia. Colombia UNAT. Y estoy en este momento en proceso de inscripción nuevamente. Porque, pues, para terminar mi carrera. Como tal. El tema mío es tiempo. Pero ese es mi trabajo. Yo estudio Ingeniería Civil y Arquitectura Sostenible de una forma autodidacta en este momento.